¿Cómo sería esto? ¿Como la sombra de Peter Pan? ¿Cómo 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 la sombra de Peter Pan? ¿Qué estás leyendo? Ni idea. ¿Estoy sentado en uno de los compartimientos del tren de camino a casa junto a Sonia? Hola. ¿Su novio, Harald? ¿Qué onda? ¿Sus nombres son Sonia y Harald como la pareja real noruega? ¿Algún comentario? Se siente muy bien estar aquí. No tengo más comentarios. ¿Estás pensando en tu hermano? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Harold. ¿No nos vemos en meses y traes a otro tranés contigo? ¿De dónde eres? De Nera, bro. ¿Y tú? Eh, mi ciudad natal es Frederiksberg. Mi papá es diplomático. Llegué aquí cuando tenía doce. Así conocí a estos idiotas. ¿Sobre qué teorías locas estás leyendo ahora, Bernard? Solo investigo. ¿Para qué? Hablaré sobre esto en Parapodcast. Me estoy preparando un episodio sobre el folclore noruego. Quiero incluir historias sobre seres mitológicos, como ninfas de madera y espíritus de agua. Esto es para que conversemos de que el monstruo del lago existe. Si empiezan a discutir otra vez sobre basura existencial, juro que me cortaré aquí mismo el otro tendón de Aquiles. ¿Como una vikinga? Trae el mazo de madera. ¿Duele mucho? No, pero ya no puedo competir. Ahora que ya tengo mi título de psicología, soy tu compañía perfecta. ¿Está bien? Sí, es que la obligué a venir. Para que pueda cerrar un ciclo. Hace mucho que no tiene uno de sus episodios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó a su hermano? Era su hermano gemelo. Un día Bjorn salió a dar un paseo por el bosque. Era algo que hacía siempre, pero no regresó esta vez. Su familia lo buscó en el bosque durante semanas, pero nunca pudieron encontrarlo. Tampoco dejó una carta, así que es un misterio. Lillian decidió no hablar nada al respecto por ahora. Hola. Lillian y Bjorn son... Bueno, eran huérfanos y esa casa era lo único que tenían ambos. ¿La venderá? Sí. Sí, este será nuestro último viaje. ¡Toto! ¡Ven! Hola. Hola. Ven aquí. Bandido. Hola, Harold. Hola, soy Kai. Hola. Hola. Sube. Bernard. Kai. Ah, tenemos tiempo de comprar algunas cosas en la ciudad antes de llegar, ¿es posible? ¿Dónde irás tú? ¿En la ciudad? ¿Adelante? Sí, pensaba en pasar a una tienda a la estación de tren. No, la estación está cerrada. Créeme, no vas a encontrar nada. Pum, pum, pum. Lo único que se encontró fueron videos que grabaron antes de desaparecer. Tengo muchos asuntos pendientes como para morir ahora. ¿Están muy lejos de aquí? Un poco. Es increíble. ¿Aquí puedes relajarte, de verdad? ¿Has estado aquí antes? Sí, claro. Muchas veces. Estoy sudando como un cerdo. Pero muero de ganas por ir a nadar al lago. No esperaba que fuera tan grande. ¿Sabes cómo se conocieron, Sonia? Es bastante grande. Dijo que fuera una competición de natación. Iremos a nadar más tarde, ¿verdad? Sí, creo. Sí, por favor. Muero de calor. Por ese camino se llega directo al lago. El lago está hacia allá. ¿Recuerdas esa vez que nos caímos? Oh, creí que habías muerto. No pude dormir esa noche. Toto. 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 ¿Qué ocurre, amigo? ¡Corran! ¡El agua está increíble! ¡De verdad! Creo que perdí mi traje de baño ¡Hablo en serio! ¡Mira! ¡Van aquí! No quiero salir de aquí ¿Vienes a nadar? ¿Por qué? Está haciendo mucho calor Pero el agua está muy agradable ¿Qué tan profundo es? Nadie lo sabe Dicen que no tiene fondo Este lugar es hermoso Hay algo llamado el síndrome de Stendhal Es cuando Te conmueve tanto una obra de arte Que pierdes el contacto con la realidad Me pregunto si aplica la naturaleza Podría enloquecer viendo el paisaje ¿Qué sucede? Eso fue relajante En serio Sí que lo fue Hola Hola, aquí estaban Kai, perfecto ¿Puedo hacerte unas preguntas para mi podcast? ¿Podcast? Sí Acuerdo ¿Qué tipo de podcast? Se llama Para podcast Es mío Yo lo conduzco Esperen Gabriel es fan Escuchó todos los episodios Hola Genial ¿Te parece bien? Bueno, sí Bien, empecemos He oído que este lago es muy especial ¿Te refieres a que si está embrujado? Ajá No sabría qué decir De acuerdo Otra cosa que escuché fue que una persona perdió la cabeza en este lugar O algo así Claro Grubik Excelente, cuéntame Vivió en una cabaña aquí en los años 20 Con su esposa y su hijo Era un veterano Según tengo entendido Se volvió loco porque el lago lo hechizó Se pasaba los días sentado aquí mirando el lago Día y noche Nunca iba a casa ¿Qué le pasó? Su esposa se cansó de él Decidió dejarlo Dicen que al tiempo Tuvo un amante Que conoció Aquí en los bosques Cuando Grubik se enteró de esto Lo que se dice es que Le cortó la garganta a su esposa A ella Y a su amante también Fue remando en su bote hasta el centro del lago Y él se Ató a un par de piedras a los pies Saltó al lago Y se quitó la vida Eso es lo que he escuchado a menos Cada lugar tiene su historia Es bastante común Sigue aquí la cabaña de Grubik Puede que sea una de las cabañas que hay por aquí Pero no lo sé Como les dije es solo una historia Así que Ninguno de ellos sabía que pasaría el fin de semana en la cabaña del asesino Creo que es interesante Cómo nacen estos mitos Y cómo perduran A través de los años La gente que viene aquí asocia Este lago con muerte Y accidentes Cuando la gente no tenía medicamentos O no era Económicamente posible O higiénico Mantener vivos a sus niños enfermos Venían aquí Y los ahogaban Y luego existía el mito De que los que se hundían hasta el fondo Vivirían para siempre Sí Creo que solían Silbar Para atraer a los niños al barco ¿Ah, sí? Hablo desde la cabaña de los Werner ¿Alguien puede oírme? Cambio Hablo desde la cabaña de los Werner ¿Hay alguien ahí? Cambio Paso mucho tiempo ¿Tú cómo estás? Bien Tengo algo Es tuya No es mía Era de Bjorn Ah Gracias Fue un error que viniera ¿Error? Eh No lo sé Esperé un año Para volver a verte, Lillian Y ahora otra vez Vas a Desaparecer Después de lo que le pasó a Bjorn ¿Eso es todo? ¿Nos daremos por vencidos? No fue tu culpa, Lillian Tienes que entenderlo Central Guardabosques Cambio Cabaña de los Werner Cambio ¿En qué puedo ayudarles? Cambio Ah, eh Nada por ahora Solo estamos probando el equipo Lo escucho fuerte y claro Cambio Muchas gracias Cambio y fuera Gracias por ayudar Hubo algunos robos en la zona No hace mucho Pero nada muy peligroso Ok Lo menciono solo para que lo sepas ¿No te quedarás? Tengo que irme Pero volveré No te preocupes Por favor ¿Cuándo lo harás? Eh En tres días ¿Crees que estarán bien? ¿Puedes sola? ¿Sí? Sí Te eché de menos ¡No teıyorsunos! Tú teochirá Bueno, yo me voy a irme You 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 I You 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola. 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 ¿Qué haces despierto? La encontré así. Qué mal. ¿Otra vez? No. No hay que despertar a los sonámbulos. ¿Por qué? Si está soñando que la matan, podría morir de verdad. Yo soy tu novia ahora, Nancy. Sí. Eres un idiota. Eres un idiota. ¿ kalau novia solo de suya? Novia. Novia. Gracias. 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 Qué bien. Buenos días. Buenos días. Hola. Miren esto. Nada mal. Hey, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Durmieron bien? Daya, ¿preparaste el desayuno? No. ¿Alguien ha visto a Toto? No. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No fuiste a nadar? No. Acabo de levantarme. ¿Por qué hay tierra en el suelo? ¿No pusiste la mesa y luego volviste a la cama? No. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Había alguien sentado en ese lugar? Lo siento, pero prefiero no comer hasta que no sepamos quién puso la mesa. Genial. ¿Papas fritas para el desayuno? Sí. No entiendo. ¿Quién puso la mesa? ¿Qué? Caminaste dormida. Yo te llevé a la cama. No quería que te preocuparas. ¿Qué pasa? Es broma. Estoy bien. Estoy bien. Lo siento. Viejo, ¿cuál es tu problema? Intentaba alivianar el ambiente. ¿Crees que es gracioso? Bernard, eso no estuvo bien. ¿Qué pasa? Seguramente Lillian fue. ¿Sugieres que Lillian hizo esto caminando dormida? O tal vez todos me están tomando el pelo aquí. O tal vez esto es una broma pesada para tu podcast, ¿no te parece? Te felicito. Buen trabajo. Tengo algo de integridad. No inventaría algo así. Y todos sabemos que los sonámbulos hacen cosas extrañas. Mejor come. Amor, ¿estás bien? Qué porquería. Dame eso. Tienes algo en la frente. No sé qué es. Es tinta. ¿Dibujaron un pen en mi frente? No, alguien escribió Dau. ¿Dau? En noruego quiere decir muerto. Tengo miedo. ¿Me das el jugo? Noto algo sospechoso aquí. ¿Estuvieron haciendo bromas sin decirme noche? Lo siento, aún no tienes edad para saberlo. ¿Qué es lo que les da mal? No, la una. Sonora y habla. Tengo un poco de melas. Tengo que irte a la noche. Tengo una noche. Tengo una noche. Tengo un poco de mérito. Tengo un poco de照 briefly No, no, no. Hola. Hola. ¿Este lugar te trae nostalgia? Es solo su forma de lidiar con lo que no logra entender. Entiendo que es doloroso para ti, pero tienes que dejarlo ir. ¿Necesitas hablar? Tal vez. ¿Sabes? Yo vine hasta aquí por ti, solo por ti. ¿Se ha quedado? Bueno. ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Ya sabes qué harás este otoño? ¿Ahora que no puedes competir? No estoy segura. Puedo mudarme a la ciudad que sea. ¿Sí? ¿De verdad? Solo debes decirlo. ¿Lo podría considerar? Solo si me atrapas. ¿Qué? ¡Le damos los tiburones! Oye, detente. No he hecho nada. Hace cosquillas. No estoy haciendo nada. En serio, no estoy haciendo nada. No es nada. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No. ¡Ayuda! Respira. ¡Harald! Sonia, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo lo tiraba debajo del agua? Trae unas mantas. Rápido. ¿Harald? 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 ¿Harald, responde? Oye, ¿Harald? Llamaré a emergencias. No sé dónde está. ¿Harald? ¿Harald? Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dime qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Harald? Responde. ¿Qué pasó? Algo me tiraba en el agua. ¿Qué fue? Tranquilo. Algo me agarró dentro del lago. ¿Y pudiste verlo? ¿Qué cosa era? Fue Lucio. Fue Lucio seguramente. Lucio puede medir hasta un metro y medio y pesar 20 kilos. A un chico lo atacó uno y también lo agarró en el campamento de exploradores. Había sangre por todas partes. Pero se recuperó. al final no pasó nada. Seguro fue un calambre. Sé que duelen demasiado y se siente como si algo te agarrara. Lo entiendo. Es muy normal. Esto fue diferente. No fue un calambre. Vamos a llevarte a la cama. Luego limpiaremos a ti. Quitemos la alfombra. Harald vómito encima. ¿Te sientes mejor? Oigan. Esperen. ¿Un sótano? ¿Qué? ¿Hay un sótano aquí? No tengo idea. Bien. Es... Sí. Como en el despertar del diablo. Oye. Bernard. Sea un poco más sensible. Por favor. Tal vez pueda ser... una cava de vinos. Quizás haya algo interesante. ¿A ti no te gusta el vino? Me gusta tener clase. ¿Hola? Se romperá el cuello ahí abajo. Ok. Oye. Bueno, acabamos de encontrar un sótano en la casa. Aquí hay una espeluznante casa de muñecas que en realidad parece un hospital de juguetes donde los pacientes luchaban entre ellos y se arañaban hasta que se les cayera las uñas mientras eran arrastrados de una habitación a otra. Claramente... Oye. Oye. ¿Quién está ahí? ¿Hola? Aquí vivía Grubik. Maldito. Acabamos de encontrar un sótano en la casa donde nos estamos quedando. Aquí hay una espeluznante pintura antigua de un niño que podemos poner en alguna pared. Quizás una vieja y espeluznante muñeca cubierta de telarañas. ¿No sabías que había un sótano? Genial. No. Una sierra vieja probablemente se usaba para amputaciones antes de que la gente tuviera mejor tecnología en hospitales. Fantástico. Expansores de calzado para niños pequeños que crecieron con pies grandes cuando mutaron después de un ataque nuclear. Aquí hay un mueble antiguo. Un libro. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Por aquí tenemos... Un libro. 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 ¿Estás bien? ¿Quizás dije algo? No lo creo. Harald ya está mejor. Cuando era socorrista, veía cosas así siempre. Gente entrando en pánico en el agua. Es algo muy normal. Yo sabía que no debía venir. ¿Temas que vuelva a empezar? Es que ya empezó. Cuando Bjorn y yo éramos niños, estuvimos en un orfanato. Nunca le dije a nadie que solo yo tuve padres adoptivos. Fui a vivir con ellos. Dejé a Bjorn solo. Era una niña y solo quería alejarme de este lugar. Así que me fui. Pero solo podía escuchar a Bjorn llorando. Lo escuchaba todo el tiempo. Así que tuve que volver. Cuando volví con él, ya había dejado de hablar. Empezó el sonambulismo. Desde ese día, creo que lo odio un poco. Pero ahora no está y es mi culpa. No. No. No pienses eso. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué harás ahora que golpeaste las paredes y lastimaste al perro? ¿Sólo para hacernos creer que este lugar está embrujado? ¿Estás seguro de que no hallaré nuestros teléfonos en tu habitación ahora? Ustedes dos, cálmense. Hay alguien que está muy perturbado, tratando de asustarnos. Eso quiere que perdamos la cordura. Kai dijo que hubo robos en esta zona el último tiempo. De acuerdo, entonces, tal vez empezamos desde el primer día. Ah, la mesa estaba puesta para una persona más en el desayuno. Quizás... Bjorn estuvo involucrado en algo extraño. ¿Ah? ¿Qué haremos entonces? Lo siento, pero yo no voy a salir al bosque solo. No. Primero registraremos la casa para asegurarnos de que nadie se esconde aquí adentro. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. De acuerdo. Bien. ¿Cuándo regresará Kai? Mañana. Kai viene mañana. Hay que poner sal en los lugares donde los fantasmas puedan estar. Si la sal cambió de color es porque atrajo algo y se puede expulsar. No creo en los fantasmas de gente muerta. Cuando una persona muere, el alma no queda inquieta por la tierra. ¿Por qué un espíritu habría de asustar a otras personas después de morir? Para mí no tiene sentido al menos. No hablo de los fantasmas cubiertos con una sábana blanca que flotan como en las historias. Hay teorías científicas sobre ciertas energías que se acumulan y pueden agruparse. Groovic podría ser una de esas energías. Tomó a Bjorn y ahora... a nosotros. ¿Qué estás leyendo? Es el... Es el diario de Bjorn. ¿Qué dices? ¿Es una broma? Lo encontré abajo. ¿Y no dijiste nada? No le tomé importancia. Creí que... Ya sabían. Lunes 4 de junio. Me senté aquí y miré el lago todo el día. Siento como si el lago me mirara. Casi todas las páginas están llenas de dibujos extraños que Bjorn hizo. La escritura y el lenguaje cambian completamente hacia el final del diario y, además, falta la última página. Alguien la arrancó. Tienes que ser más sensible con esto. Lilian siente culpa por lo que pasó. Por no haber estado aquí. Espera un poco. Escuchen esto. Es lo que dijo Kai en el molle. Cuando Grubik se enteró de esto, lo que se dice es que le cortó la garganta a su esposa, a ella y a su amante también. Fue remando en su bote hasta el centro del lago y él se... pató un par de piedras a los pies, saltó al lago y se quitó la vida. Vamos, estas solo son historias inventadas, ¿sí? No son más que bromas para... ¿Y si realmente hubiera algo en el lago? Y por eso Bjorn terminó... ¿Por qué nosotros sabríamos...? Oye, escucha, ¿no crees que ya estamos grandes como para caer en trampas baratas como esta? Los que le hicieron eso a Toto deben ser castigados por la ley. ¿Nadie más cree que sea verdad? Está claro que alguien le hizo algo a Bjorn. Seguro que se involucró en algo de lo que debería haberse mantenido al margen. Es que... no le quitaremos la culpa a estos criminales solo porque te gustan las teorías sobrenaturales. ¿Y si es uno de nosotros? Vamos, chicos, basta con eso porque no ayuden nada y... dejen de beber, solo lo empeora. Mañana resolveremos esto y luego nos iremos a casa. Les pido que nos mantengamos unidos esta última noche. Siempre tan amigable y amable con todos. Mientras te quedas ahí sentado con la cabeza llena de basura enfermiza. ¿Quién te crees para acusarme así, ah? ¿Quién te crees? ¡Dénganse! ¡Ven allí! ¡Ven allí, ven aquí, tú idiotas! ¿Qué es lo que decís en él? ¡Es mi problema! ¿Qué te importa? Ya fue suficiente. No es fácil para nadie, pero es la última noche. Bien. ¡Genial! ¡Compórtense! Como digas, ¿sí? No lo puedo creer. No diré nada más. Es lo único que les pido. Bien. ¿No te importa que fume? Adelante. ¿No tienes ganas de bajar al sótano otra vez? Mucho mejor, Bernhard. My heart is black and my lips are cold Set is a flame with rock and roll 3,000 guitars They seem to cry My ears will melt And then my eyes Let the girl, let the girl Rock and roll Set is on flame now With rock and roll Get in the floor Fuck... ���as oí Perdón ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¡Suscríbete! 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 Creí que estaba solo. Se fueron a dormir. Y tú también deberías dormir, ¿sí? ¿Cómo es eso? Esto ha sido duro para ti. ¿No? Yo te cuidaré siempre. ¡Payazo! ¿Qué crees que haces? Creo que me quedé dormido... en el suelo, tal vez. Buenas noches. Adiós, Lilian. ¿Quieres probártela? No. Hey. ¿Tomó el turno de noche? Sí. Hazlo. Gruvík. Gruvík. ¿Qué? ¿Quién es la zona? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Verdad? Suscríbete. ¿Verdad? 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 ¿Hola? ¿Lillian? ¿Eres tú? ¿Lillian? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Harald? 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 Él no me dejaría aquí. No, no lo creo. ¿Harald? 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 ¿Hay alguien dentro? No. Vamos. Busca las llaves. Están empapados. ¿Qué les dije? Ten. Maldición. No arranca. ¿Qué? Nada. Tenemos que arreglar esto. Sí. Sí. Carajo. Parece que alguien arrancó los cables. ¿O los cortó? Bernard, ven y mantén estos dos cables juntos. Intentaré encenderlo. Ah, no lo sé. Tal vez sea mejor que volvamos ahora. Haz lo que te digo para que nos podamos ir, ¿ok? No va a resultar. El auto está atascado en la tierra y además las chicas están solas. No es buena idea. Nos tomará menos de cinco minutos. Ven. Es nuestra oportunidad de escapar. Ah, mejor tú. Haz que arranque. Yo le aviso a las chicas. Me preocupa que estén solas en la casa. Deben estar preocupadas. ¡Jarald! 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 ¡Jar ald! ¡Jarji! ¡Jarald! ¡Arald! ¡Lilian! ¡L coil! ¡Aranía! ¡No, tenemos que irnos. Media. ¿Hola? Sonia, deja esos cuchillos. Tengo que defenderme. No, escucha. Sonia, oye. Tengo que defenderme. Vas a dejar esos cuchillos. Escucha, estarás bien. Tranquila, ven. ¿Sí? Ven aquí. Vas a estar bien. ¿Dónde está Gabriel? Encontramos el auto de Kai. Todos nuestros teléfonos estaban ahí. Había sangre también. Gabriel empezó a comportarse extraño. Por eso volví solo. Es... es inútil. No podremos irnos. Claro que sí. No. No, si camino dormida. Si lo hago, no podré. Como cuando no. Escucha, Gabriel insistió en que viniéramos aquí, ¿no es así? Es mi culpa. Ha estado jugando con nosotros. Tuvo algunos problemas después de que ustedes rompieran, pero ha estado bien desde hace un tiempo. Oye, no te rindas ahora. Te necesitamos. Mírame. No terminaremos como Harald. Sé lo que debemos hacer. Sonia, iremos a arrancar el auto y nos aseguraremos de que Lilian no camine dormida. No. 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 ¿Por qué te ataron? Lilian. ¿Por qué te ataron? Por el sonambulismo. ¿Y los demás? Abajo. No, no hay nadie. Duermen en el sofá. No estuve ahí. En el sótano. ¿Qué? Se escondieron en el sótano. Está bien. Vamos por ellos. Ok. Gabriel, mira. ¡Lillian! ¡Abre la puerta! ¡Abre, Lillian! ¡Lillian! Lillian, abre la maldita puerta. No entendí nada de lo que ocurría. Encontramos el auto de Kai en el bosque. Ya sé lo que has hecho. ¿Qué? Estás enfermo. ¿De qué hablas? ¿Lillian? Enfermo. Por favor, abre. Te quiero. ¡Abre! Gabriel. ¿Gabriel? ¿Gabriel? Gabriel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo pienso que se volviera loco. Siempre estarás conmigo. No, Bjorn, no quiero nadar. Tienes que dejarlo ir, por favor. Oye. No lo hagas. No lo hagas. Tienes que dejarme ir. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!